La Banda de Policías Le patearon todo, le revolvieron todo Le robaron Mientras todo esto se producía Llegó el comando radioeléctrico que estaba de servicio También policías Los detuvo Y los trasladó a la seccional secta Estos cuatro Eran Adrián Zeller Ezequiel Romero Leonardo Velázquez y Cristian Gutiérrez Todos ellos quedaron detenidos Por orden de una fiscal Que les armó una causa Por allanamiento ilegal Robo Y por intentar Falsificar un acta El acta policial Donde debían contarse los hechos Como habían ocurrido Están los cuatro detenidos Identificados en el gabinete de identificaciones Justamente allá por noviembre Juan Manuel del 2017 Una pregunta sonza Sí ¿Por qué están en cuero los cuatro en la foto de Héctor? No sé ¿Qué es de onda para mostrar los tatuajes? Los tatuajes No lo sé Cierro la pregunta tonta entonces Nunca me la hice la pregunta esa Sí, pero porque era muy tonta La pregunta era muy tonta ¿Qué me la hice? Están los cuatro en cuero Es verdad Me llamó la atención El 54-53 Que es el primero que está arriba Ah, me la gusta Adrián Zeller 54-53 ¿En la cárcel te llaman por el número, Héctor? ¿Cuándo te tienen que decir algo? No, por el sobrenombre ¿54-53? Por el sobrenombre Lo llaman a este Lo llaman Piki Piki le dicen Piki 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 Blinder Piki era el dueño del BMW Ah, bien ¿Qué pasa? Cuando sucede todo este barullo En la casa de Barranquitas Sí Ellos quedan detenidos Y el BMW es encontrado En otro lugar de la ciudad Con un teléfono En su interior Ese teléfono era de Piki Zeller El 54-53 Que estamos viendo acá en la pantalla Y cuando el fiscal Hernández Ordena peritarlo Encuentra muchísimos mensajes De WhatsApp Entre este señor Que tenía un contacto Se hacía llamar Tripa Zeller Con un tal Piki se hacía llamar Tripa Tripa Con un tal Pascual O Gordo Pascuala Cala Postre Terminó siendo la misma persona Se llama Jorge Luis Duarte Ah Es un santafesino Que vive en este momento En Paraguay Mirá Este Gordo Pascuala Tenía Tuvo alrededor de 200 Llamados 200 llamadas telefónicas Y otros tantos mensajes Y otros tantos mensajes Con Tripa Zeller O Piki Zeller En donde Le señalaba Los puntos de distribución De drogas En Santa Fe Y alrededores Que había que tumbar Para beneficiar A la competencia Que quería hacer Pascuala A través de Zeller A Pascuala Le pasaban los datos Los datos de inteligencia Bueno Está vendiendo Pepito Cachito Josecito Hay que reventarlos Con la policía O decir con ustedes Tienen que ir A hacer el procedimiento Y tomar esos lugares Ustedes toman crédito Por esa gestión Tumban un Kiosco de drogas Y nosotros Nos beneficiamos En tanto competencia Del negocio ilegal Esto de hecho Se ejecutó En varias oportunidades De hecho Hay una sospecha Si en el lugar Donde entraron De esa forma En Barranquitas En noviembre del 2017 Obedecía A un esquema De estas características Por lo tanto Por lo tanto Bueno Quedó en claro Que Pascuala O Gordo Pascuala Que vive en Paraguay Tenía una relación De jefatura Sobre Zeller Y lo ordenaba Ciertas situaciones Además Zeller Según la Justicia Federal Porque todo esto Fue remitido Cuando el fiscal Hernández De la provincia De Santa Fe Encuentra todo esto Y dice Esto tiene olor a droga Olor a tráfico Por lo tanto No es mi competencia Se la mando A toda la justicia Federal La justicia Federal Empieza a profundizar La investigación Y encuentra Además Un contacto Apodado Taco Dentro de los contactos Que tenía Zeller En su teléfono celular Taco Taco Que resultó Ser una mujer Policía Una actual policía De la provincia De Santa Fe A quien Zeller Le vendía drogas A ella Y a su entorno Zeller además Era Conseguía una droga Que le suministraba ¿Para consumo O para que revendan? Eso no No está Del todo claro Lo que está claro Es que Era el proveedor De taco Y sus Familiares y amigos Podríamos decir Además En un momento Este gordo Pascuala Este tal gordo Pascuala Le da el dato En realidad Al revés Zeller Le da el dato A gordo Pascuala De una De un radiograma Policial En donde Se Se apuntaba A un cargamento De drogas Que iba a ingresar A Santa Fe Este Vía terrestre Este Vía Un camión De gran porte Obviamente Ese operativo Fracasa Porque Pascuala Al mismo tiempo Transmita A quien Tenía que transmitir Esta información Y por lo tanto Se previene De este accionar Ojo que lo estamos esperando Ojo que lo estamos esperando Ojo que si vas por acá Te van a cortar El cargamento Si es la poli De Santa Fe Probablemente Alguna gauchada Te haga Probablemente O probablemente No Para no arriesgarse No vayan Entonces La El juez federal Francisco Miño Que lo procesó A Zeller El miércoles De la semana pasada Dice Yo lo tengo a Zeller Confabulando Con una banda narco En los preparativos De lo que serían Unos procedimientos Truchos Para terminar Con la competencia Yo lo tengo a Zeller Violando secreto Un secreto De un poder público Que es el secreto De una intervención Sobre un cargamento De drogas Por lo tanto Me está violando Un secreto Esas dos cuestiones Yo no puedo Dejarlas pasar En otras palabras Más técnicas Se plantea El juez Miño Y dice Por lo tanto Yo lo tengo que Procesar a esta persona Este policía Por confabulación Y violación De secreto Zeller Declara Como toda persona Imputada En una indagatoria El 7 de marzo Pasado Me olvidé Un detalle Que no es menor También Por pedido Del Gordo Pascuala Zeller Hace un depósito De casi 20 mil pesos A nombre De una mujer Que vivía en Paraguay Vía Western Union El servicio De pago Este Este De efectivo De envío De efectivo Correcto Que normalmente No se hace Western Union A su nombre A nombre De una Dirigida A una ciudadana paraguaya Con esta residencia En Asunción Por 19 mil 100 pesos Lo hace en el Western Union Del gigante El coloso Del bañado Acá en la ruta 168 Entonces Este Cuando tiene que Declarar en la indagatoria Dice Dijo Zeller Ese depósito Yo lo hice Porque en realidad Estaba comprando repuestos En Paraguay Para BBM Y por lo tanto Me pidieron Un giro De esta moneda Dice que Taco Era una prostituta Que él conoció En Santa Fe Que le brindaba datos Que ejercía la prostitución En la manía En su defensa Y cuando le decían Y todos estos datos Le pregunta el fiscal Y todos estos datos Que usted aportaba ¿Alguien más de la policía Estaba al tanto? Si estaba al tanto Luis María Siboldi Que era en ese momento El jefe de la unidad Regional 1 El gringo Dice Yo le contaba Todo esto a Siboldi Incluso Siboldi Me dijo En un momento Yo le pregunté Esto Hay que Formalizarlo Escribirlo O seguimos Trabajando de esta manera Y Siboldi Le dijo Según él Sigamos trabajando De esta forma De hecho Él dice Que el dato Del cargamento Con drogas En la indagatoria Lo compartió Con Siboldi También Y lo compartió Con gente Del comando radioeléctrico Por lo cual Él dice Yo lo puse A consideración De un grupo De whatsapp En donde estaban Varios policías Yo no sé Que hicieron ellos Con esa información Él se defendió De esta forma Obviamente No fue suficiente Y finalmente Termina siendo Procesado Como decíamos El día miércoles Por esta Por esta causa judicial Por confabulación Por formar parte De esta banda Y por violar el secreto De brindar información A una persona Dedicada al narcotráfico Sobre un transporte De estupefacientes Pero Seller Además Está investigado No solamente Por ese allanamiento Ilegal En noviembre Del 2017 En Barranquitas Por este tema Vinculado al narcotráfico Por el crecimiento Patrimonial injustificado De hecho Es muy probable Que en los próximos días Se termine de redondear Una acusación En este sentido Hace agua por todos lados Hace agua por todos lados En este sentido Porque ¿Cómo se compró el M? Están esperando Exactamente Están esperando Un informe patrimonial Que le encargó El fiscal Hernández A una dependencia estatal Cuando se hicieron Todos los allanamientos En el marco De esta causa Esta última causa Por crecimiento patrimonial Injustificado Allanaron un domicilio En Centenario Ese domicilio En Centenario Es el domicilio Donde la Barra de Colón Guarda todas sus banderas ¿Qué relación había Entre Seller Y ese lugar Donde se depositaban Las banderas Es porque Seller Es familiar directo Del Seller Que fue protagonista De los disparos En Barrio Centenario Y de esa seguidilla De violencia Que tuvo como protagonistas A la Barra de Colón A los Leiva Con unos opositores Dentro de la Barra Por eso la relación Por eso ahora cierra Ese vínculo Porque Seller El policía Tenía en un domicilio Que estaba bajo su disposición Bajo su dominio Los trapos Como se suele decir De la Barra de Colón Es decir Un mundo de relaciones Muy peligrosas O con la droga O con la Barra O con otros policías Que se encarjaban De hacer procedimientos Horribles En la ciudad de Santa Fe Que nadie Nadie controlaba Nadie vigilaba De hecho Esta banda cae Pierde Como se suele decir En la jerga Porque otros policías Frente a la flagrancia De cuatro tipos Encapuchados Entrando en la casa De una persona En barrio Barranquitas Le desordenaron todo Lo que hicieron robar Y le pegaron Bueno O sea Fueron presos De casualidad Pregunto En ese operativo Personal del comando Advierte esta situación O sea Ven que había Un muchacho Que frenaron un BM Y bajaron Encañonados Y encapuchados O alguien llama Alguien llama Los advierte De esta situación Y caen al lugar Si alguien llama Un vecino Y dice Che mirá Acaba de frenar Un auto con cinco monas Todo encapuchado Enfierrado Enfierrado Y se metieron En una casa Acá está al lado Listo Y cae la policía Como cualquier llamado De cualquier vecino Correcto Cuando va la policía Correcto Así pasó Es interesante Lo que decimos De nadie controlaba Porque se ve Que estuvieron mucho tiempo Haciendo estas cosas Y mirá Por lo menos Durante un año Por lo menos Durante un año Esto está probado Que sucedió Está el morador De la casa Allaná Ilegalmente Que declaró Están los testigos De actuación Están los testigos De la seccional Sexta Que corroboraron Que intentaron Falsiar el acta Está cerradito Fue redondo Con esta arista Muy particular Que es Seller Tenía todas estas Relaciones con Paraguay Este Piqui Seller Además Es el Piqui Seller Que menciona El ex diputado Héctor Acuña Que aparece En escena Aquel noviembre Del 2014 En Arroyo Leyes En el marco De El encuentro Del cargamento El hallazgo Del cargamento Con 1662 kilos De marihuana En Este El kilómetro 17 16 De la ruta Provincial Número 1 Dato que nadie Investigó Tampoco En aquella oportunidad El dato que aportó El ex diputado Acuña En esa ocasión Que se hablaba también De que había otro vehículo También Claro Bueno, dos vehículos Había dos camiones Un camión Que se llevó Parte de la droga Y una camioneta Que se llevó Una camioneta Claro Exactamente El camión Se lo pudo identificar Se le identificó Al camionero Que está preso ¿Que era un policía? No No ¿No era la aguja Güero? La aguja Güero Se llevó Fue el que llegó al lugar Y se llevó al otro vehículo Se llevó una camioneta Gran parte de la droga Ok Una camioneta Si no es Amarok Estilo Amarok De esas grandotas Sí Bueno Este es el Piki Seller Que estamos hablando ahora Que fue procesado Por la justicia federal Fíjense ustedes Un policía Entrenado Capacitado Con algo así Como 15 o 20 años De trayectoria En la policía Al lugar donde llegó Este Con todas las relaciones Que mantuvo Y con todos los controles Que no tuvo Tampoco ¿No? 20 años de trayectoria En un lugar Muy importante De la policía Para terminar haciendo esto Tener un rol Preponderante Importante En contra De la ley Conspirando contra la ley Tengo una pregunta No de este tema Porque vos manejaste Muchos temas De estos policiales Y demás Si sabe la lista De los comisarios Y de los policías Y demás Que han ido A hacer capacitaciones A lo que antes Se conocía Como la Escuela de las Américas En Estados Unidos Y que suelen ir A hacer esos cursos Es un tema Que está Escuela de las Américas Para los militares Milicos Claro Pero viste Que hay un esquema De Escuela de las Américas Nuevo Que no recuerdo bien el nombre Sé que han ido Algunos como por ejemplo Sigoldi Algunos van a Cuántico Que está la Academia Del FBI Han hecho cursos ahí Víctor Zarnaglia Cristian Sola Porque allí está Todo ese tema Está en el tapete Con las fuerzas policiales Por ejemplo Lo que está ocurriendo En Bolivia Lo que está ocurriendo En otros lugares En donde los principales Cabecillas De esas instituciones Todos habían compartido Cursos En esas Academias Americanas Y es un tema Que en algunos países Ya empiezan A ponerle el foco La mirada De a ver Quiénes son Y demás Pasa que la Escuela de las Américas Es una escuela Para entrenamiento Militar En inteligencia Es muy específico Sí, sí No me acuerdo el nombre De cómo se llama Pero Ya te lo voy a Afinar Por lo tanto La Escuela de las Américas No te diría No, no, no Es que aparte No se llama No está más Y realmente No, sí Creo que está abierto Si hay un histórico Pedido de cierre Por parte de las Organizaciones de Derechos Humanos De esa escuela Es la doctrina Del West Point Porque me dijeron Que van varios Son muchos los comisarios Y policías Que se van a formar De Santa Fe No lo sé Es un dato Que yo no lo No lo sé Es interesante Para seguirlo No lo sé Gracias